La FIA organizó la PAPA, un concurso para fomentar el desarrollo agroalimentario y forestal. Uno presenta una idea innovadora del área que sea, y si califica, te dan la plata para hacerlo realidad, o sea, la PAPA. Entonces queremos comprobar si la PAPA es capaz de darle energía a una idea. ¡Suscríbete al canal! Comprobado que tus ideas no se pierdan la oportunidad de recibir apoyo. Está bien, ¿no? Ya.